La segunda línea que aprueba hoy el Ejecutivo Autonómico y que también tiene relación con las personas con discapacidad es cómo conseguir que las personas con discapacidad que actualmente trabajan en el empleo protegido, en los centros especiales de empleo, vayan transitando hacia el mercado laboral de una forma natural. Y así también que nuestras empresas, a pesar de las dificultades que en el ámbito de la contratación atraviesan en la actualidad, vayan cumpliendo también su compromiso social, su responsabilidad más social, dando entrada y cabida a personas con discapacidad que en aquellos espacios compartidos donde entran en los equipos de trabajo aportan muchísimo en cuanto a la cultura del trabajo en equipo, la solidaridad, conceptos y valores que son determinantes también para sacar la mayor fortaleza de nuestros equipos en las empresas.